¿Quién dijo que los domingos por la noche no se podía ir de marcha? En V Televisión, sí. ¡Hombre, salimos todo lo que podemos! Este domingo vuelve Raquel Atánez. A mí me encanta. Este domingo vuelve Tonight. ¡A ti te gusta cargar! ¿A mí? Sí. ¿Qué dices? ¡Barbera Streisand! Tonight, estreno de nuevos capítulos este domingo en V Televisión. Y os vamos a recibir con mucho amor.